Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Y el amor mantiene viva la ilusión Nunca dejes de buscar Pues la magia siempre está Escondida en un rincón del corazón De todas manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón En tu corazón Nunca dejes de cantar Las nuevas puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad Realidad Y en el cielo brilla el sol cada mañana Cada mañana El amor mantiene viva la ilusión Viva la ilusión Nunca dejes de buscar No es la magia siempre está Escondida en un rincón del corazón Juntemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón